Por acá por primera vez, con todos los salientes desde la fiesta del México, ¡y arriba del adecito viejo! ¡Viva! 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 Hoy estamos a cantar la canción que le gusta mucho a la comunidad del Sur A veces es la recuencia que dice... Siempre que jamás bien ¡Viva! ¡Viva la canción que solicitaba! Vamos a decir saludos, por favor, ya dejó la invitación. ¡Salucita, mamá! Mañana te voy a buscar para que me dejan unos camarones ovulados. ¡Salucita, por favor! ¡Salucita, por favor! ¡Salucita, por favor! ¡Llamen a mamita, si te han dado para que me dejan de ir con ellos! ¡Un saludo, y para toda esta gente! ¡Favoro, chicos! ¡Llamen a la guitarra, y para todos ustedes! ¡Llamen a la guitarra! ¡Un saludo, y para todos ustedes! ¡Llamen a la guitarra, y para todos ustedes! ¡Llamen a la guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!